El ingeniero Guillermo Caram. Guillermo, ¿tú crees que la economía dominicana puede seguir creciendo como lo ha hecho? Porque somos la economía más pujante de toda Centroamérica y el Caribe. Sin embargo, el endeudamiento comienza a ser cuestionado. ¿Pudiésemos seguir creciendo sin una reforma fiscal? Que también le tenemos tanto miedo a todos. Guillermo. Como decíamos, al 2 de agosto del presente año, casi la tercera parte de las recaudaciones, exactamente el 34% de las recaudaciones se destinaban a cubrir las amortizaciones e intereses de la deuda pública. Para una fecha similar del año 2022, primer año normal después de la pandemia era del 30%. Es decir, hablamos de un crecimiento de 4% en dos años, 2% anual. En lo que va del presente siglo, la deuda pública consolidada en el 2023 había crecido 16 veces con relación al año 2000, mientras que el Producto Bruto Interno apenas había crecido 5 veces y los ingresos corrientes a precio constante 3.5 veces. Con esa tendencia hay motivo de preocupación y justifica el carácter imperioso que señala el Fondo Monetario Internacional. No debemos descuidarnos de esa advertencia del Fondo. En la medida en que nos descuidemos de ella, pueden tornarse pronunciamientos más exigentes que cierren las puertas a las instituciones y gobiernos que nos prestan asistencia técnica y asistencia financiera. Y puede ser incluso que quienes hoy nos están auxiliando financieramente, si no temperamos a los requerimientos del fondo, mañana pudieran convertirse en acreedores exigentes, como ha sucedido en Argentina, que por algo le llaman buitres. Esperamos, pues, que las autoridades pongan atención a la imperiosidad de la reforma fiscal. Bueno, bueno, la verdad es que este es un tema difícil. El tema de la reforma fiscal es difícil. El ingeniero Guillermo Carán menciona el caso de Argentina, que ha estado, bueno, tiene 20 años o quizás más, no más, porque en 2020 teníamos una situación desesperada en Argentina con la pérdida del valor del dinero nacional. De manera que es una situación delicada que debemos ponerle atención. Lo que pasa es que Argentina no paga su deuda. No paga su deuda. Entonces no paga su deuda y acusa a los fondos que le prestaron dinero de ser fondos buitres. Entonces es una situación complicada. Mira, después de la crisis financiera internacional de 2007, hubo una crisis de deuda en varios países europeos. Hubo naciones, incluso como Grecia, que fueron rescatadas. Luis lo recuerda perfectamente como diplomático. Y en esa oportunidad la Comisión Europea hizo una serie de modificaciones. Hay lo que se llama el semestre presupuestario en Europa. O sea, el presupuesto de cada país tiene que ir a la Comisión Europea. Y se comienza a discutir con tiempo. Pero no solamente eso. Se incluyó la regla de oro presupuestaria en algunos países. Lo que se planteó es que se hiciera a nivel constitucional. Se modificó el artículo 165 de la Constitución Alemana para poner las reglas de oro presupuestaria, que lo que implica es poner un tope al déficit fiscal. Y lo mismo se hizo con la Constitución Española. Lamentablemente, ese proceso, esa inclusión de regla a nivel constitucional fracasó. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Es verdad, nosotros necesitamos una reforma fiscal. Pero desde el punto de vista fiscal, la relación deuda-PIT es una relación que es manejable. O sea, nosotros no estamos ni remotamente cerca a una situación como la que ha vivido Argentina en las últimas décadas, ¿no? Con gobiernos populistas que no quieren cumplir con sus compromisos internacionales. De hecho, yo te diría que muchas de las operaciones que se han hecho desde el Ministerio de Hacienda, lo que han hecho es que han contribuido a reducir, en términos de tasas de interés, las obligaciones del país. No estoy diciendo que no necesitemos una reforma. La necesitamos urgentemente, como para utilizar uno de los criterios que utilizó Guillermo. Guillermo habló, utilizó dos criterios que son importantes. El criterio de urgencia y el criterio de importancia. A veces, dependiendo de qué sea lo más relevante, uno le da prioridad a lo otro. Pero, sin duda alguna, yo creo que nosotros vamos a seguir creciendo. Y yo confío en que cuando se plantee la reforma fiscal, todos nos sentaremos. Quizá no consigamos lo ideal, pero va a ser un paso de avance. Yo le pregunto a Luis, como internacionalista, también es un paso, yo creo que coincido totalmente con lo que tú has dicho, Ricardo, pero también le tengo un poco de miedo porque en otros países, cuando se han tratado de tocar impuestos que afectan a la mayoría, ha habido grandes revueltas. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Luis? Bueno, que la reforma fiscal no solamente está en la parte impositiva, está en el tema del gasto, que ya lo hemos estado mencionando cuando hablamos de la reforma constitucional previa. Yo creo que si la reforma fiscal se enfoca en reducción de gasto, un gasto inteligente, que esa reforma signifique apertura para la inversión extranjera, para hacer crecer el pastel, yo creo que el pueblo dominicano lo va a apoyar, porque no necesariamente una reforma fiscal es una reforma impositiva, es decir, te quiero sacar más dinero de tu bolsillo. Es al contrario. Si se hace inteligentemente, y creo que tenemos la capacidad de República Dominicana para ello, se puede lograr ese equilibrio para avanzar y seguir creciendo. Y estoy de acuerdo en lo que Ricardo señaló con respecto a la relación deuda y porcentaje del PIB. Señores, revise el G7. Ahora mismo, todos los países del G7 tienen una deuda que supera el 100% de su PIB. Exacto. Todos, sin excepción. Y no quiere decir que aspiremos a ello. Pero todavía el de la República Dominicana está controlado, está a un nivel aceptado, porque ningún país del planeta crece sin deudas. O sea, las deudas son hasta necesarias en un momento determinado. Todos los países del mundo las utilizan, lo que hay que saber es cómo utilizar esa deuda. Y en su momento, toda la deuda de los últimos años que se ha tomado, ha habido quizá mal manejo en algunos casos. Pero la del presidente Luis Abinader, cuando asume en el 2020, en plena pandemia, en la situación en que encontró el país, yo creo que el gran porcentaje de esa deuda que ha asumido es en favor de la economía, y lo ha demostrado los números, ha ido en ascenso. Y no creo que eso sea un invento del Banco Central de nuestra República Dominicana, porque son números que están ahí, que la CEPAD lo destaca y todos los organismos internacionales lo destacan. Creo que hay que hacer la reforma y creo que, como usted señaló, es pertinente el momento, como dice Nao.